hola bueno cómo explicaros esto resulta que he grabado este vídeo vale o sea yo me he puesto puesto a grabarlo y he completado mucho pero pero luego después de pronto me ha surgido la idea de decir voy a hacer una directa acción y hecho una directa acción en la que hemos continuado jugando entonces realmente lo que es el contenido este vídeo pues es es pasado vale esto ya ha ocurrido ya lo que hay vale así que no me lo tengáis muy en cuenta que este vídeo pues es un es un vídeo digamos antecesor a la directa acción pero que tiene su parte en su parte motiva su parte curiosa hemos hemos jugado y hemos conseguido cosas que pasa que luego después esas cosas pues a lo mejor se nos han quedado un poco pequeñas pero pero este momento ha existido vale y como ha existido pues quería compartirlo con vosotros y que lo tuvierais ahí así que nada que lo disfrutéis y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominion desde drag en sand porque sí vale o sea he estado esta mañana intentando intentando bueno pues jugar un par de juez y yo si tal no me han terminado de convencer no sé ya lo veremos pero el problema es que no puedo directar vale que esos dos juegos yo creo que son más bien para directar y estoy con un pequeño problema de conexión y no puedo porque estoy montado encima del reno cosas que nunca sabremos porque aparezco montado encima de un reno nunca se sabrá y bueno pues el caso vamos a coger esto porque me da un poco igual voy a voy a echar un par de competiciones para que me partan un poco los cinco así nada más llegar de primera mañana estará aquí verdad uno contra uno sí venga y bueno pues lo que os digo que no no me no me no me funciona la directa acción o no me funciona todo lo bien que me debería de funcionar porque tengo un pequeño problema con o no que resulta que bueno pues me cambiaron me cambiaron la velocidad y me han dejado de su vida solo seis megas lo cual es una mierda como un castillo vale digo que es una mierda habrá gente que tenga de dos megas de su vida o un mega de su vida y diga tío seis megas que burrada vale pero es que yo antes tenía 12 entonces estoy un poco como en la vez y bueno pues lo que toca come vale ok heisenberger gracias por dónde vas a venir amigo yo te espero creo que voy a ir a por él tranquilamente creo que sí para pronto se empezará a mover como como un bellaco como vamos como si lo hubiera visto bueno pues hemos ganado un combate intenso sufrido y ante todo trabajado o sea muy trabajado no os creáis que no ha habido aquí una preparación intensa porque no me deja prepararme no salte y vuelve a meterte ya está realmente es que lo que quiero es hablar un poco con vosotros no entonces el problema que he tenido ha sido ese que bueno no me funciona como debería el tema de la subida para lo que youtube yo subo normalmente los directos a 8000 vale para que os hagáis una idea y ahora mismo está permitiendo subir solamente a 5000 para el que no sepa de qué coño estoy hablando cuando tú haces un directo vale digamos que lo que tú estás jugando se pasa directamente a un servidor vale y por lo tanto yo tengo que estar emitiendo todo lo que es el conjunto lo que se está grabando en vídeo lo voy emitiendo a una velocidad en este caso son 5000 megas por segundo vale es lo que yo puedo trasladar que es lo que ocurre que cuando nosotros hacemos ese traspaso de información de fotogramas de frames etcétera etcétera se produce una pérdida de información debido a que yo le estoy diciendo que lo pase a 8 pero en realidad solamente puedo pasarlo a 5 entonces él intenta almacenar 8 pero luego pues al final acaba pasando 5 y eso genera un desfase que provoca una pérdida de cuadros que se le llama esa pérdida de cuadros me llega casi al 60 por ciento pero de un 60 por ciento de cuadros es una burrada es más de la mitad vale entonces en qué se traduce eso pues que en un momento dado mi directación es un paquetazo vale o sea para mis cuentas se ha movido se ha movido está vivo está vivo no se ve en qué dirección se está moviendo pero está vivo vale dios está demasiado vivo los los perros estos no me sí vale vale ya lo sé para la siguiente puedo utilizar uno de sus perros y que se perden entre sí es bien recarga te creo que no le ha dado madre mía estoy más muerto que mortini vale este hombre este hombre estaba fuerte vale me he llevado la diaria me parece bien obtengamos la recompensa y salgamos de aquí no es que esto a ver entendamos el está fuerte vale está más fuerte que yo lo cual no es un logro vale aclarémoslo a fundir toda la mierda que tengo por aquí que tengo una porque es que normalmente no sólo mirar nada de todo esto vamos a mirar simplemente por gusto de ver qué cojones recogí el otro día entonces qué es lo que pasa amigos pues que llego yo en un momento determinado voy a hacer un directo y el directo no se ve como debe yo me empiezo a poner nervioso y digo así no puedo estar entonces con él así no puedo estar al final que lo que hago sea por streaming entonces hacer un streaming en el que yo no estoy a gusto porque sé que lo que se está viendo no es lo que se debería de ver pues no es mi visión digamos de lo que tiene que ser un directo el directo tiene que ser algo bonito algo especial algo que lo disfrutemos todos y no lo disfruto me puedo disfrazar de papá noel lo cual es bien vale vamos a disfrazarnos de papá noel pero aparte quiero meterlo en la bolsa del coleccionista sabéis me gustaría que fuera por aquí es un disfraz de temporada correctísimo vale para quitarlo el inventario no me apetece tenerlo para el inventario suelto así que nada pues ya os digo sea un poco el rollo es ese no sé si intentar es que no me apetece nada hacer el evento de navidad sabéis soy así voy a ir al desierto tío porque como no hemos estado nunca en el desierto pues vamos al desierto así que hasta que no joder tío lo de que me salgan otra vez todos los mensajes de verdad que es que me pone negro negro nega vale entonces de momento directo acciones no puedo hacer y por eso dicho digo bueno pues voy a grabar un vídeo de dragón sal hablo con vosotros me desahogo un poco de mi frustración interna que tengo con dios como mola esta puta montura me cago en tal que chula está pero bueno digamos que ya he dejado salir un poco ese fuego uterino que tenía con toda esta mierda vale porque me ha cabreado bastante lo del tema de que de pronto no pueda directar porque de hecho como estoy cerca del nodo hay veces que tengo un puto subidón del copón y medio el caso es que en un momento dado como estoy cerca del nodo de transmisión de internet mi conexión de subida llega a ponerse en 10 o sea que es una burrada me entendéis no quisiera dejar de llevarme golpes pero no quiero utilizar el guardián pero una que no voy a utilizar el guardián porque me va a petar el chachos dale caso ahí eso es vale madre mía ha hecho una ignoración del del guardián máster o de universe bastante gorda o nieve hay aquí algo si algo nos ha enseñado los los videojuegos de rpg es que donde cambia el ambiente donde donde cambia todo lo que viene siendo la la ambientación es que vamos a pasar un cambio de zona o se aproxima un evento de algún tipo en este caso se le llama navidad y la verdad que me está intentando mucho con el tema de lo del warcraft porque ya me lo habéis dicho varias veces que porque no juego a wall of warcraft y la realidad que no juego a wall of warcraft porque como bien sabéis es un juego que requiere muy poco tiempo vale o sea es uno de esos juegos que dice el país es una partidita rápida y ya está por los cojones o sea te tienes que tirar ahí unas horas y entonces no es un juego que lo vea para otra cosa que no sea para hacer directo realmente porque como como va a llevar tanto tiempo no lo mismo para que me entendáis la diferencia vale yo aquí en draken san o en el muu legends o en cualquiera de estos prácticamente como tienen ese toquecito de hagan es las 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 no sé ni pudo hablar cuando estoy enfermo vamos a eso ahí y deja que le llevas de golpes gracias me voy a sacar el guardián eh para lo que le queda me lo trinco y como tienen ese rollo de hack and slash lo que ocurre con esos juegos es que en un momento dado yo puedo coger y ir a una zona súper rápido vale bien sea por un teletransporte un x vale y dedicarme a jugar esa zona en cambio en el world of warcraft digamos que por ejemplo quiero hacer una distancia vale ahora ya hay un buscador distancias con lo que simplemente le das al buscador y ya está pero tienes que reunir un equipo esperar al equipo luego después que habrá sitios en concreto que resulta que me mandan a una puta misión y esa puta misión no es lo que tienes que hacer es lo que te tienes que pasear vale porque en ese en ese tipo de juegos digamos que las misiones son de las de mata mata pero encima todo mata mata en vez de tomar por culo sabes porque lo que hacen es meterte misiones para que descubras nuevas áreas entonces te dicen vete a no sé dónde y te lo marcan en el mapa y tú dices pero eso está muy lejos no dice sí sí pero es que necesito las pieles de esos lobos en concreto porque son muy diferentes a los lobos que hay aquí y dices vale ok me voy a por los lobos de allí que no son exactamente iguales pero me han mandado a tomar por culo únicamente para que conozca un nuevo sitio gracias está bonito en lo del tema de investigar pero te tiras putas medias horas nada más que para irte a cada uno de esos sitios que te mandan por ejemplo desde desde lo que es como mano de rosan rosan amigo mío como es tu mano en serio me tu mano show me dad han please listo nivel 51 pues tenía el círculo de rosan ahora que lo pienso el círculo de rosan si lo tenía con esos dos tengo daños más 40 según el nivel puede puede que hayamos encontrado algo puede no lo no tampoco lo quiero dar por seguro vale porque todavía no lo sé lo veremos un aniquilate aniquilate y ya está y este escorpión va a besar el puto solo perfecto oye pues me ha caído ahí una mano bastante curiosa luego es por lo mismo cuando la ponga con los objetos y tal no me mola tanto pero de momento me ha parecido worth it así que por eso es por lo que no estoy jugando tampoco con los walkers y tal porque llegó un momento en el que dije pues demasiadas horas de mi vida y empecé a jugar otras cosas y dejé automáticamente el warcraft que no pasa nada sabes porque yo estaba en la bueno fue en la segunda la segunda vez la primera lo dejé con el midst of pandaria que ya había hecho todo y había como una misión de un de un como un manto porque realmente era otra misión de manto igual que en el dragon star era una misión especial de un manto de no sé qué mierdas pero que resulta que tenías que sacarlo únicamente con con un evento no sé qué historias y total que al final nunca estaba el el bicho en cuestión que había que matar vale porque claro pues con tantísimos putos jugadores pues que lo que pasa que salía el bicho estaba la gente ahí que se había puesto los despertadores para matarlo y al final lo reventaban en cero coma y tú estabas todavía yendo al sitio porque decían hostia que era hoy y ya está y no lo mataba o bien cuando te encontrabas con las misiones que también me hacían puta gracia porque las las estancias allí funcionan algunas de ellas no todas no sé si todavía seguirá funcionando así en su día por lo menos si tú solamente podías entrar a una a una a una instancia una vez en semana y se hacía un save vale entonces tú entrabas a la instancia en cuestión y a lo mejor matabas hasta el segundo boss vale bueno pues a lo largo de esa semana tú te dedicabas a entrarse y por ejemplo lo que era la más morra esa pues tenía cinco bosses pues cada día se hacía un boss nada más porque era jodidamente horroroso llegar hasta cada uno de esos bosses y aparte había que dar tiempo a la gente para que se recuperara porque se nos da un puñado de pasta en reparaciones etc que es lo que ocurre que cuando tú entras haces un save vale o sea tú la siguiente vez que entres siempre vas a tener muerto al primer boss y eso quiere decir que solamente puedes entrar con gente que tenga hecho hasta donde tú has hecho hasta ese primer boss porque porque si no resulta que tú entras y entras en una estancia diferente en qué se resume eso que tienes un clan con el que vayas continuamente que tengas sitio en una raid lo cual es bastante jodido porque te piden en la mayoría de los casos unos equipamientos bastante curiosos y si no tienes esos equipamientos te comes un garrón de la gran flauta porque te dicen que te tienes que equipar porque si no no avanzas lo cual me parece bastante lógico vale coge lo que ocurre que al final acabas jugando con gente a random acabas haciendo instancias random y en las instancias random para volver a encontrarte con gente que esté en lo mismo que tú que a lo mejor hayan llegado hasta el tercer boss o que hayan hecho x cosas pues suele ser bastante bastante jodido vale resumen pues que al final no subes el equipamiento quisiera gracias para atender mi llamada ahí empiezarnos un poco de esta zona pongamos eso así que bueno estoy jugando a a dragon sun y hablando de wall of warker ya me disculpáis por la gente que no conozcáis wall of warker pero bueno os estoy poniendo un poco al día de cómo funcionan las cosas por aquellos aquellos mundos mágicos vale oh 50 very good my friendo así que bueno y como veis pues la verdad que estoy subiendo un poco lo que me está saliendo del mismo porque estoy subiendo vídeos de lo del porney he subido lo del episto y subí antes de eso el otro jueguecito ya no me acuerdo ahora mismo el nombre también me lo pasé en plan súper vasto así que no que me va a escupir que ese señor escupe está pasando mucho de mi de lo que viene siendo mi ha sudado eh directamente del del guardiajo que pri hablemos amigo que pri se está enfadando lo cual me resulta bastante normal teniendo en cuenta que hay un hombre que le está dando golpes because of yes porque él estaba tranquilamente por aquí y de pronto he aparecido yo para para pegarle putos golpes es normal que se enfade yo me enfadaría a lo mejor es es algo que eres 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 más ataque eres más ataque y es mano principal únicamente es a una mano dejadme tenemos que subir a level 51 en este en este vídeo así que voy para abajo mientras tanto así voy haciendo también remolacha yo que sé pues acaso hoy probaré lo más seguro intentar directar pero bajándole bajándole la calidad no es lo ideal pero bueno por lo menos puedo directar también es cierto que a ver yo porque soy digamos entre comillas bastante exigente y le pido a esto que vaya que vaya a 8 megas pero en el caso de Twitch creo que solamente puedes emitir a 3000 o sea a 3 megas por segundo que no es no es tampoco pero se ve bien o sea que si tú lo pones a 3 pero va a 3 creo que se debería de ver bien claro para eso tienes que crear un buffer y toda la historia y bueno líos líos técnicos que nos importan una mierda grabado en piedra consigue una pala de los luchadores escupidores en el templo de la agonía ay espérate quería ver esto porque no sé por qué el otro día vamos a vamos a hacer las fundiciones el círculo de Rosán yo creo que lo vendí tío ahora que lo estoy pensando yo creo que lo fundí ya en su día porque dije para qué cojones estoy guardando esto creo no me lo voy a guardar creo tío voy a mirar en el baúl pero yo creo que lo vamos o sea que lo puto volé ay dios qué manera de guardar mierda vamos a vamos a unir todas esas gemas también tío vamos a intentar poner un poco de orden en este mi inventario quítame esto hombre esto un dos quítame esto tres un dos ya no tengo más ¿no? vale vamos a combíname tres de estas vale sigamos combinando esto me lo recoges me pones tres de estas por favor me pones tres de estas vale de estas vale tres de estas ok vale tengo de estas también de la armadura otras tres otras tres ya tenemos tres de estas vale esto ya se va apareciendo a una gema me gusta a ver vamos a traernos para acá todas las gemas que tengo refinadora de gemas de quaisa no sé eso creo que también era otra misión o algo eso madre mía todas las que tengo aquí de estas a ver traete esto para acá traete esto para acá traete esto para acá más gemas por aquí tengo estas rubíes que es esto esto son rollos de tela vale ok eso hay que venderlo eso me lo podría poner en algún momento pero en algún momento en el que yo tenga seguridad de que voy a jugar tres días seguidos así que not today vale algo más esta gema por aquí perdida de la mano de dios por aquí únicamente por tener las gemas juntas porque el resto la verdad me da un poco igual habría que probar estas dos cosas a ver si en conjunto van bien vale tenemos los gemotes estos también vamos a llevarnoslos y que más tenemos por aquí ya está vamos a intentar poner lo que son objetos de quest allá al final del todo esta puta mierda quisiera tirarlo ya sé que no es una gema pero quiero tirarlo núcleo de draken tío esto que coño es son necesarios para las recetas de fabricación de núcleo pristino de almas y de aumento son cosas que han ocurrido han ocurrido estas cosas durante durante mi ausencia pero no sé para que coño sirven bocadillo albóndigas estaría bien que me lo comiera una puta vez porque esas albóndigas ya a ver si me entiendes tienen que tener como colorcillo ¿vale? y no marrón a ver bien de aquí más gemas estas tres se pueden combinar también ok tengo algo más que pueda combinar nothing else vale ok y ahora de los gemotes estos es que claro yo tengo gemas tan oh pues esto aquí tengo una gema de puta mierda pero de puta mierda que la vamos a cambiar en en ya ves a ver por favor modificar gemas y objetos a ver esta gema de mierda que he puesto aquí que no sé por qué es deseo abrirlo vale cambiámela en todo caso por una de estas amigo ¿en esto se puede meter también? no verdad estos son únicamente para runas ¿no? era algo así desplazar la joya de la runa desde el inventario a esta casilla esto es una joya no es una gema vale ok es una gema vale no lo puedo desplazar ahí ok my friend vale pues eso ahí ¿y ahora qué? tenemos tenemos para aquí gemas de mierda también tío ¿por qué? ¿por qué puse esto en su día? ¿qué diferencia había entre esto? a ver ¿esto cuánto da? más 12 de valor de armadura y esto da más 26 esta es puta mierda ¿por qué tengo puesto eso? nunca lo sabremos vale pongamos esto ¿esto cuánto da? más 40 de valor de armadura ya ves tío si es que ya tenía que tener cambiadas todas las gemas estas lo sé ¿vale? o sea lo sé soy consciente venga pues entonces de aquí esta gema de aquí que son puntos de vida 7 lo cambio por esta que son 24 quiero abrirlo vale pongámoslo vale ok madre mía ¿habrá alguno que le esté petando el cerebro ahora mismo de pensar que estoy por fin mirando estas mierdas? a ver modificar gemas y objetos a ver ¿qué es esto? joya del furor 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 vale ya pasó a ver estos son 120 de impacto crítico que evidentemente con esto no lo voy a poder mejorar un poco de milagro son 60 la virgen hay que farmear piedrotes de estos piedrotes jugosos y ricos ¿esto cuánto da? esto da 40 vale pues esta por lo menos si la voy a poder quitar quítalo y ponemos una de estas y aumentamos ahí otro poquito my life vale ¿y qué más? ¿qué más tenemos? las de las de armadura la verdad que las que tengo están bien porque es que son también 40 ¿no? ¿cuánto era? aumento los valores de resistencia de 24 bueno tampoco es nada del otro mundo ¿no? 24 tampoco uy tengo aquí 3 bolsas de gemas ¿por qué tenía 3 bolsas de gemas? no lo sé pero bueno el caso es que puedo combinar de estas de estas sí puedo combinar 3 así nos dejamos un gemotazo de estos hecho pero del resto creo que ya no puedo combinar nada más ya no tengo 3 de nada más y la verdad que viendo viendo esto casi que el resto de gemas las puedes tirar a tomar por culo parece ser todo lo que hayas gastado en gemas tío no vale para nada es bonito el mensaje que te quieren transmitir alquimista ah vale este es el digo yo creo que nunca he visto a este hombre sí sí lo he visto sí lo he visto mira el mapa mundi este era el objeto que decía yo pero bueno queda un poco igual a ver el baúl si tengo lo del círculo de rosán lo testeamos no sé si lo voy a tener tengo esencial lunares aquí he perdido no sé si he perdido cosas o no he perdido nada pero realmente tengo la sensación de que aquí me faltan me faltan materiales ¿sabéis? a ver yo lo que quería dejar era esto no esto esto me lo puedo llevar mmm este capítulo es un poco de de ordenación ¿vale? estamos ordenando nuestros pensamientos la mano de rosán no me la puedo poner de momento así que la voy a dejar aquí lo que me jode un poco de esto es que el círculo sí que lo vendí hubiera estado bien tener las dos piezas ahora pero bueno también es cierto que la tenía de level 20 y tantos o algo así o sea que me tendría que caer de nuevo pero bueno por aquí tengo gemas puestas tengo gemas puestas también aquí tengo gemas guardadas en estos objects de estos sí podría combinar a ver a ver que creo que por aquí podemos podemos agitar las manos y hacer magia vamos a ver si es verdad esto es daño más 7 esto ya es daño más 3 pero ahora es cuando viene la magia atentos lo primero que vamos a hacer va a ser coger de aquí y nos vamos a bajar estas una en realidad y nos vamos a bajar dos una solo vale ok no hace falta más en realidad ahora desde aquí vamos a combinarlas y vamos a hacer una dos tres combinate y ahora las combinamos con esto combinate y ahora tenemos un gemote de más 6 casi pero no no hemos podido obrar toda la magia que yo tenía en mi mente en mi mente estaba mejor esto de lo que luego pues ha resultado pero oye quien quien no arriesga ya sabéis lo que pasa vale 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 ay perdería un punto o sea que realmente tampoco hemos hecho mucho con eso hubiera estado hubiera estado realmente en mi mente estaba mejor lo que lo que tenía pensado de lo que luego después ha sido porque pensaba que esas gemas iban a dar más de daños pero no 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 le pasa al resto de gemas a ver la gema de resistencia da mucho más que una gema de daños probamos en doloroso a ver que ocurre por lo menos por por la experiencia ¿sabéis? a lo mejor lo noto un huevazo y me puto revientan que puede ser o tengo que sacar a relucir todas mis habilidades jugabilísticas pero bueno si tengo que hacerlo con esencias azules se hace con esencias azules aquí no nos andamos con mierda madre mía vale que hay más que hacía yo digo joder me ha dado un puto golpezaco vale ese ha sido un lag un buen lag que me está dando vale vamos a tener que ir lentos no os preocupéis es normal papá no tiene daño suficiente es lo que es vale vamos a sufrir vamos a sufrir pero yo creo que con esto voy a conseguir subir al level 51 que es uno de mis gratos objetivos madre mía tiene teleport y todo también el escorpión joder vamos a sufrirlo ¿verdad? parece ser vale vamos a venirlo para acá que bien lanzar amigo vale esto de aquí esto de aquí y prosigamos con nuestra interacción de muerte intenta meterle una aniquilación de esas ricas y nos quitamos eh tú ayúdame ayúdame voy a quitarme no me apetece nada que este hombre me esté dando golpes bueno creo que creo que en este pool ya debería acabar con él creo espero y deseo que me estoy muriendo fuertemente porque me están dando por aquí los golpes sacos vale vamos para acá vamos dejar de darme golpes han hecho por ahí un pequeño respawn de areniscos no ayúdame ayúdame vienen más rápido de lo que yo soy capaz de matar lo sabéis ¿verdad? hay un respawn bastante curioso aquí siempre lo hemos comentado lo del tema del respawn de este área que es bastante bastante heavy pero oye cuando encima todo no tienes daño se nota como el triple ¿sabes? un lag es que no le quito una mierda eh venga trae dámosle un poquito con esencias azules porque es que si no esto va a ser eterno ha aparecido un oponente poderoso en el mapa moríte bueno así por lo menos quieras o no quieras o no está algo mejor vamos a quitarnos este el primero porque tiene como un área justo debajo suya que no me gusta ahí ya te lo viene por abajo ahí ya ahí estamos ahí vamos a reventarlos a todos hombre se nota la diferencia de de unas esencias a otras ¿sabéis? es como bastante más powerful el tema este venga y este por aquí mamá tengo miedo venga métetele un poquito con esto otro poquito con uno de estos que peleen entre sí un rato no ha llegado a explotar ¿verdad? ya estaría sencillo tenía que haber aguantado un poquito más el control mental lo lanzaba demasiado pronto vale mejor como como reemplazo del del guardián tío que me muero aguanta a ver cógete por aquí unas cuantas bolicas de estas podría dejar de comerme ataques estaría bastante bien arbolaco bueno es un muñeco de nieve dos de esencia de nieve tío sí en modo hardcore por favor aquí caería bien una aniquilación ¿verdad? caería bastante bastante rico y ahora es cuando ahí iría bien eso lo de que no lo maten me jode bastante estaría bien que lo mataran no sé esquipar una puta habilidad de verdad soy más lento que el caballo el malo pensaba que iba a sufrir más con los aida Khan la verdad he sufrido también es cierto que veo con las esencias azules ¿no? que siempre se ponen plus ¿cuánto le queda esto tío? un tanto innecesario lo de soltar la coerción la verdad pensándolo a posteriori ha sido un tanto innecesario he clicado en toda la dirección menos es la que era no sé si os habéis dado cuenta pero vale vamos a esta pelotica de vida por ejemplo uno o dos esos árticos que me he pegado de vez en cuando esos tironeos es porque porque mi conexión está bien o sea no tiene nada que ver con el servidor no penséis que es cosa del servidor soy yo ¿vale? realmente hay veces que sí que digo hostia ¿qué ha pasado? pero no esta vez soy yo entre otras cosas porque para jugar al Drakensan no suelo desconectar el torre lo suelo dejar ahí trabajando a full oh árbol 50 muy bien muy justo mueren bastante bien bastante de morirse tenemos que llegar a los 551 vamos a muernos que este hombre parece que que no está para la broma espérate se me va a juntar hasta el Tato para hacer el imbécil ay que Dios la que acabo de liar pollito venga quita eso por aquí quita eso por aquí segundo y en cuanto salgamos de esto a por el teleport pero como como si no era un mañana o sea a por el teleport sí bueno hacer un teleport para coger esto de aquí esto está ganado amigos si no me pasa esto mierda me van a resetear al final tío y me va a tocar mucho los cojones mierda se me ha reseteado aquí le doy sí porque las las paredes en dragon sun son de paz venga a ver aquí tenía que haber tirado la singularidad pero como soy imbécil se me ha olvidado lo sé quédate ahí de todas formas algunos de los clics que hace no son míos o sea veis ahí por ejemplo esa esa dirección no la debería haber tomado muérete coño y otros también espérate espérate que me matan ya está qué tensión qué tensión innecesaria por otra parte de un puto respawn de laverno queréis dejar de salir vale o miraremos esos objetos tío es que no sé ni lo que estoy cogiendo la verdad ala venga ¿por qué no? este cabrón con el área aumentaba aumentaba los daños de esta buena gente ¿verdad? vale venga más respawn los acabo de matar pero vamos a hacerle este nuevo respawn ¿por qué? porque podemos y ya está qué piernito el área esta del desierto la verdad ¿veis? ese lanzamiento pues ya no debería haber salido en aquella dirección debería haber salido en la otra ya queda menos vamos 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 venga ese sí ¿veis? ese sí soy consciente de haberlo tirado en aquella dirección bueno no voluntariamente pero sí consciente de que me ha salido en aquella dirección porque me da cuenta que le había dado tarde al botón eso sí es culpable pero hay veces que es por por el lagazo este que me pega que me pienso yo que Dragon Sun tiene que tirar sobrado y no tira tan sobrado de conexión de juego pues tú miras dos escorpiones de mierda moriros además como tengo ahí el puto delay ese cuando hago las habilidades sobre todo cuando hago el teletransporte tengo como un delay que no entiendo muy bien de dónde sale ni el por qué a mí alguno en su casa está diciendo tío que me voy a ganar el level 51 por fin ahora que casi se acaba la expansión claro que sí venga métele aunque sea una aniquilación así por todo el orto es inmune algo de lo que le estoy tirando no sé exactamente aquí no sé si será el daño de congelación o alguna historia de esas no sé pero vamos que me lo he petado y he subido de nivel y como ahora soy un señor de level 51 vamos a intentar matar al del centro y terminamos ahí 50 2 a ver vamos a limpiar esto que no lanza esa puta habilidad vale hay aquí un señor incordiante he subido una botella abrirse veis hace sonido una botella que pasa que el escorpión le da le da el tintorro o que por eso tiene esos escudos es como el cocinero de de titanic que se puso tan hasta el culo de de vino que le protegió y por eso no no murió vamos por congelación se salvó tío es increíble es una de esas cosas que se cuentan y no se cree la gente pero que fue así el hijo de puta se salvó porque iba como una cuba increíble te quieres morir hace un ruido de botella cuando me ataca tío no mi no entender bueno a lo mejor en el año 2027 consigo aproximarme hasta mi punto objetivo pero mientras tanto pues seguiremos aquí matando a todo el puto respawn del mapa dios vamos a ir en dirección hacia donde queremos ir porque es que si no esto va a ser mortal y no me apetece vale espérate que ahora se me va a apuntar aquí hasta hasta el tanto quítate pero si me había ido me he muerto mientras que hacía la animación vamos a dejarlo aquí me hubiera gustado matar a ese ser me hubiera gustado pero no ha sido posible lo estaba viendo que estaba ignorando al guardián he ido a moverme pero con el puto lag no se ha movido todo lo rápido que debería de hecho ha hecho la animación de muerto mientras que yo estaba haciendo mi movimiento o sea ahí se ha notado la calidad lo dejo por aquí en el próximo vídeo intentamos mirar a ver que coño me ha tocado por aquí intentamos terminar de organizar este inventario nos vemos chao chao